Ya, vale, ya. Hola a todos, voy a dedicar una diapo para presentarme especialmente, pero ya, comencemos. Bueno, a modo de introducción, la presentación de hoy día va a primero mencionarme un poco, para presentarme, una introducción sobre el examen teórico del Internado de Medicina Interna, que es una presentación que hago junto al Dr. Cristian Pulgar, para los internos de Medicina Interna, una tutoría SMS, que es un proyecto nuevo en el que estoy trabajando, y que va a ser esta misma presentación que voy a realizar sobre insuficiencia cardíaca crónica, y al final, un sorteo en vivo sobre los apuntes de bolsillo que realizo llamado Pokémon S. Entonces, bueno, para comenzar, mi nombre es Sebastián Méndez Sepúlveda, tengo 24 años, voy en séptimo año de Medicina de la UFRO, llevo 13 de 14 semestres aprobados, actualmente soy interno de cirugía, y los internados que tengo pendientes son cirugía y ginecología. Si todo sale bien, al final, a principios de enero me lograría titular, así que veremos cómo va la cosa. Perfectamente puedo reprobar algunos internados, ahí iremos viendo. Entonces, para empezar, ¿qué es Pokémon? Son manuales de apuntes de estudios realizados tanto durante como posterior a los internados, internados, en base a diferentes fuentes que voy leyendo al estudiar, como por ejemplo, Papers, Guías Clínicas, Up to Date, sobre el temario del examen final oral de cada uno de estos internados. Entonces, estos libritos, que los coloco acá porque se van a sortear al final, según un sorteo que hice en la página de Instagram, son estos cuatro, el de urología, psiquiatría, neurología, y el de pediatría. El de pediatría, además, tiene la gracia de que, aparte de ser un libro físico, que me demoré como seis meses de nacer, cada capítulo está en versión digital, en Drive, y con todos los papers que tuve que leer para llegar a hacerlo. Por ejemplo, en este síndrome convulsivo tuve que leerme todas estas guías clínicas para lograr entender bien la cuestión y hacerlo. Y aquí les dejo mi Instagram del Poké Manual, por si es que alguno quiere seguirlo, está interesado en comprarlos, o aclarar dudas, cualquier cosa es bienvenido. Eso, y entonces esa es la primera parte. Ahora vamos a hacer esta presentación que les va a servir tanto a los internos de medicina interna, como a cualquiera que vaya a realizar un examen oral frente a una comisión. Y es una estrategia que a mí me ha servido bastante. Entonces, para empezar, es una exposición breve, diez minutos, explicando una estrategia para enfrentar el examen, que es de carácter reprobatorio. Uno como interno puede hacerlo muy bien, trabajar súper bien, pero si en el examen final oral por ABC repruebas, es motivo de reprobar el internado. Y a largo plazo, mi objetivo es lograr hacer una presentación tal como la que voy a realizar ahora de insuficiencia cardíaca, con los 72 temas del examen, en la medida de lo posible. Algo que pretendo ir desarrollando a largo plazo. Y mi nota fue 80% de esta estrategia y 20% multifactorial. Y aquí coloco mi nota en el examen, que fue de un 7, no con un fin prepotente y nada, sino que con el único objetivo de decir, mira, me fue bien, creo que te puedo decir algo que te pueda ayudar. Entonces, el paso uno es entrar sin miedo. Van a ser llamados por su nombre, van a entrar a una sala en que estará la comisión compuesta por tres médicos internistas y o subespecialistas. Entonces hay que saludarlos, presentarse, respirar y enfrentarlas sin miedo. Pero ninguno te va a querer reprobar. Y una situación, este video lamentablemente no se escucha, pero básicamente es el contexto de lo que uno se siente como interno. Frente sobre todo a la comisión. Luego el paso dos es que se va a realizar un sorteo de los temas. Uno ya entra a la salida, se sienta y en un notebook frente a ti va a haber en el computador este programa que se ve acá, que fue hecho por personas de computación de la universidad y que es bien ordenadito. Entonces van a estar estas tres columnas. Y la primera parte del internado es definición y diagnóstico. Entonces están los 72 temas, uno aprieta a sortear y se cogen dos así y quedan en azulitos marcados. Como lo muestra acá definición y tratamiento. Entonces uno elige, quiero hablar de diabetes mellitus tipo 2 o quiero hablar de complicaciones agudas de la diabetes. En este caso cetoacidosis diabética, he estado hipermolar no cetóxico. Entonces uno le dice a la comisión, quiero hablar de esto. Y en exámenes son 14 temas y ahí el que salió, salió en más. Entonces uno empieza el examen y ya sabe al tiro cuáles son los tres temas que va a hablar, tanto tú mismo como la comisión. Luego mi recomendación es que nada más escogidos estos temas tomen dos hojas porque hay un montón de ellas sobre la mesa un lápiz pasta que también te van a pasar e escriban inmediatamente en ellas los siguientes esquemas. ¿Qué son estos? Esto de verdad aquí recomiendo como que tomen pantalladas o lo guarden. Igual los tengo en mi Instagram estos esquemas. Pero es para que cada vez que estudien se vayan ordenando desde ya de esa forma de pensar. Ir diciendo, una enfermedad, para llegar al diagnóstico. Primero, ¿qué es esa enfermedad? ¿Qué antecedentes tengo? La clínica, haciendo referencia sobre todo a qué me va a decir el paciente de cómo se siente. ¿Qué voy a encontrar yo al examen físico? ¿Y qué exámenes a solicitar para este paciente me van a apoyar en el diagnóstico? Luego en el tratamiento, también al responder este examen, también tienen que partir diciendo qué es esa enfermedad, definirla, clasificarla, que sobre todo, por ejemplo, la forma más fácil de clasificación es qué tan estable está el paciente. Si es un paciente hemodinámicamente inestable, vamos a hacer un manejo. Si es un paciente hemodinámicamente estable, vamos a hacer otro manejo. Medidas generales que son el soporte propio de la enfermedad, por ejemplo, llega el paciente a la urgencia, colocarle vías, pasarle volumen, etc. Todo lo que es el contexto de la enfermedad o el manejo crónico, también todo, las recomendaciones, también educación, todo eso va aquí en medidas generales. Y ya la medida específica, el tratamiento de la causa de la enfermedad. Luego en exámenes, ahí hay que decir la definición, en qué consiste el examen, cuándo indicarlo, cómo se toma y qué utilidad tiene. La verdad que sobre exámenes, el doctor Cristian Pulgar tiene en su canal de YouTube un video específicamente sobre ello. Entonces mi recomendación es que tanto al inicio de este internado como al final, justo el día antes del examen, uno vea este video. Y al final ese día cuando le toca hablar sobre eso, uno repita en verdad lo que dice el video. Eso. Luego, y ya después el paso 4 es demostrar lo que uno ha aprendido durante los 3 meses de internado, y ya que pase lo que tenga que pasar. Eso, ya. Y ahora ya si entramos de lleno hecha esta introducción a la presentación de insuficiencia cardíaca crónica, y que va a ejemplificar todo lo que le hable, aplicar esta estrategia. ¿Ya? Entonces, objetivo de la presentación, plantear un algoritmo, un algoritmo para realizar el diagnóstico y establecer el tratamiento de insuficiencia cardíaca crónica, resumir contenido actualizado de la guía de la European Society of Cardiology del 2021. Y esta es la guía que estuve leyendo y estos son los dos esquemas que recién mostrado. Entonces ya, empecemos. Para empezar, ¿qué es la insuficiencia cardíaca? Es un síndrome clínico que es consecuencia de una alteración cardíaca funcional o estructural que altera o impide la capacidad ventricular de llenado y o eyección, produciendo síntomas y signos en reposo o ejercicio. Y que según la rapidez de instalación del cuadro clínico, se clasifica en crónica, deterioro progresivo de la función cardíaca o aguda cuando es un deterioro súbito. Y nosotros vamos a hablar de la primera, de un deterioro progresivo de la función cardíaca. Entonces, antecedentes. Lo primero es investigar frente a este paciente antecedentes mórbidos y otros factores de riesgo cardiovascular. Lo que nos dice esta guía es que es más probable encontrar insuficiencia cardíaca en pacientes con antecedentes de un infarto agudo al miocardio, con antecedentes de hipertensión, de cardiopatía coronaria, de diabetes mellitus, de alcoholismo, enfermedad renal crónica, quimioterapia cardiotóxica y o historia familiar de miocardiopatía o muerte súbita. Ya. Dijimos definición, antecedentes, ahora clínica. ¿Qué me va a decir el paciente que él siente? Entonces, esta tabla la trae la guía, la traduje y dice esto. Entonces, clasifica síntomas en típicos y menos típicos y signos más específicos y menos específicos. Para no alargar tanto la presentación, solamente voy a mencionar algunos, que por ejemplo, los clásicos, el más importante, la dignea, y que ahí no la vamos a clasificarse con la escala nija, la ortonea, la dignea paracística nocturna, que esto es súper importante, igual explicar bien que la dignea paracística nocturna, no es solamente que el paciente se sienta ahogado en la noche y despierte de fin, listo, sino que va más allá, sino que es que el paciente, al estar acostado durante la noche, por una acumulación de líquido, le va a costar respirar, va a despertar, y se va a demorar un poco en recuperarse. No es dignea paracística nocturna, y que el paciente simplemente despierta, se acomode y diría, listo, se me pasó. No. Eso puede orientar más a una causa respiratoria, más que algo cardíaco. Y en cuanto a los signos, la presión venosa yugular, el tercer sonido cardíaco, el ritmo galopante, el reflujo patoyugular, eso. Y esta es la escala de la New York Year Association, que es el método para la clasificación funcional de pacientes con insuficiencia cardíaca. Y esto lo pueden leer, es clásico, la clase 1 va a ser sin limitación de la actividad física, y ahí va a ir de a poquito aumentando hasta ya la clase 4, que es la incapacidad para llevar a cabo cualquier actividad física sin reconfort, y que los pacientes, los síntomas de insuficiencia cardíaca, pueden presentarse incluso en reposo. Entonces la forma de clasificarla, es por ejemplo, lo que yo al menos siempre hago es preguntarle al paciente, ¿Logra caminar más de dos cuadras sin cansarse? Sí, no, ya, perfecto. ¿Camina menos de dos cuadras, se cansa? Sí, me canso. ¿Se cansa incluso cuando se cambia ropa? Sí, me canso cuando me cambio ropa. Y ahí ya sería 3. Y ya incluso estando ahí sentadito en la consulta, eso ya nos orienta a una clase 4. Luego, en cuanto al examen físico, hay que realizar un examen cardiopulmonar dirigido a buscar alteraciones tales como yugulares incurgitadas, que es esta primera imagen que se muestra acá, el reflujo de pato yugular, consistente en comprimir bajo el hipocondrio derecho, y evaluar si es que hay un reflujo, un aumento de las yugulares, el ritmo galopante, o algún soplo cardíaco, si es que el paciente presenta edema, pulsos irregulares o disminuidos, y crepitos, que orientan a derrame pulmonar. Eso. Y ahora los exámenes a solicitar. Lo que nos dice esta guía es que frente a un paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca, lo que se debería pedir son estos exámenes. Y la evidencia de todos es clase 1. O sea, son exámenes que están altamente recomendados pedir. Un electrocardiograma, vestido natriurético siempre que sean posibles y estén disponibles, exámenes de función renal, CREA, BUN, UREA, electrovitos plasmáticos, hemograma, exámenes de función hepática, pruebas tiroidias, un ecocardiograma, y radiografía de tórax. Eso. Y este es el algoritmo diagnóstico, que también traduje de esta guía de la Sociedad Europea de Cardiología, que es que se sospecha la insuficiencia cardíaca en base a todo lo que les dije al comienzo, y aquí lo que nos muestra es que de entrada podríamos verlo según cómo están las alteraciones de los peptidos natriuréticos. Entonces, si no tiene alteración y en el ecocardiograma tampoco hay alteración, la insuficiencia cardíaca es muy probable y hay que considerar otro diagnóstico. Por otro lado, si no está disponible, pero hay una fuerte sospecha con el ecocardiograma, se van a confirmar los hallazgos de insuficiencia cardíaca y podemos definir el tipo en base a la fracción de eyección ventricular, siendo que está con una fracción de eyección conservada, si es mayor o igual al 50%, con una fracción de eyección levemente reducida, si es del 41 al 49, y ya con una fracción de eyección reducida propiamente tal, cuando es menor o igual al 40%. Y ahí tenemos que hacer un estudio ya para determinar la etiología e iniciar el tratamiento. Eso. Aquí solamente un anexo. Esto solamente mencionar que hay otras causas que también pueden elevar el PRO-BNP, lo que reduce su precisión diagnóstica. Y que son, por ejemplo, causas cardíacas, que el paciente esté cursando con una embolía pulmonar, una miocarditis, hipertensión pulmonar, un síndrome coronario agudo, también van a elevar el PRO-BNP. Y causas no cardíacas, por ejemplo, la edad avanzada, la insuficiencia renal crónica, una insuficiencia renal aguda, todas esas cosas también van a elevar el PRO-BNP. Eso. Y esto tampoco se lo voy a leer, pero simplemente también les recomiendo harto que tomen un screenshot de esta diapositiva. y un resumen de como lo clave, los puntos claves y que consigue lograr el objetivo del comienzo, de definir lo que es la insuficiencia cardíaca, los antecedentes, la clínica, el examen físico y los exámenes a solicitar. Y aquí, como para hacer un poco más entretenido e interactuar, les planteo la siguiente pregunta que, pucha, no sé si Diego o Martina me pueden ayudar en cuanto a decirme qué se responde por el chat. Entonces, acá, ¿cuál es el examen fundamental para realizar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca crónica? A, el ecocardiograma, A de Abra, B, el electrocardiograma de vulvasol, ninguno, es clínico, un chermande, y D, un holtel de arritmias, Dragonite. Por favor, si alguien quiere responder por el chat, es totalmente bienvenida la participación. ya, sí, leo por aquí, bien, aquí el clínico, bien, ya, alguien más que crea, Charmander, super, exacto, ya, esa es una pregunta típica trampa, quizás como de prueba que siempre van a ver, la verdad es que no existe un examen fundamental para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, clínico, y ahí entran en juego estos criterios de Framingham de 1971, que si bien obviamente en la guía del 2021 nos salen mencionados, son bien interesantes conocerlos, son clásicos preguntados, por ejemplo, por el doctor Saez, con quien me tocó como tutor en mi internado de medicina interna, a conversarlos, y tienen una sensibilidad bien alta del 96% para realizar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, pero tienen una baja especificidad, del 39%. Entonces, para establecer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca se necesitan dos criterios mayores o uno mayor y dos menores, y los mayores son estas clínicas que mencionaba en la presentación, la dinaparocística nocturnas, crépitos, edema pulmonar agudo, distinción venosa yugular, el tercer ruido, los criterios menores que por ejemplo son el edema de extremidades inferiores, la disnea, y ya mayor a menor, por ejemplo, adelgazamiento 4,5 kilos después de días de tratamiento, sobre todo orientado a si es que se da tratamiento con diuréticos. Eso. Y aquí hablo espacio para dudas, para aclaraciones, si alguien quiere hacer algún comentario, decir algo, totalmente bienvenido por el chat. Vale, si va todo clarito, entonces, sigo más. y aquí lo que les quiero invitar es a hacer una pequeña actividad que es un ejercicio para respirar de apenas un minuto, ¿ya? Que también en base a evidencia, papers que recomiendan estos ejercicios de respiración que son dos, para aliviar tanto la ansiedad y aumentar la concentración, que son, uno, mezclar la respiración cuadrangular, que va a ser este video, con la respiración nasal alterna. La respiración nasal alterna consiste en cerrar el orificio izquierdo nasal e inspirar por el derecho, luego cerrar el derecho y expirar por el orificio izquierdo, mantenemos cerrado el derecho e inspiramos ahora por el izquierdo, luego cerramos el izquierdo y expiramos por el derecho y eso lo reiniciamos. Entonces, va a ser un ejercicio de un minuto. Entonces, mantenemos, votamos, 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 que nos an un canal de YouTube que se llama Meditopía y que tiene todo esto de ejercicio ya de un minuto por ejemplo, y de verdad que ayudan a calmarse a relajarse y todo eso ya, y pa 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 aquí, ya ahora entramos a la segunda patita de la presentación de insuficiencia cardíaca, hablamos de diagnóstico, ahora hablemos de clasificación y aquí es donde entra el famoso ecocardiograma la importancia, porque nos permite clasificarlo, entonces vamos a clasificarlo de dos formas, según los hallazgos del ecocardiograma, hallazgos anormales, confirma insuficiencia cardíaca y definen el tipo en base a la medición de la fracción de eyección ventricular, entonces como dije, si es una febi menor de 40, va a ser una fracción de eyección reducida, una insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida si es de 41 a 49 es levemente reducida y si es más de 50 es con fracción de eyección conservada y en cuanto al estado clínico va a ser según la evolución estable o con deterioro abrupto de la funcionalidad que un paciente con insuficiencia cardíaca crónica va a ser un paciente en general va a estar en controles en APS mientras que un paciente con insuficiencia cardíaca crónica descompensada va a ser en general un paciente que nos vamos a encontrarlo en un servicio de urgencias eso entonces las medidas generales del tratamiento intervenciones no farmacológicas sobre los factores de riesgo de insuficiencia cardíaca y estrategias para prevenir la insuficiencia cardíaca en fases iniciales de la enfermedad cardiovascular entonces por ejemplo estimular o evitar el sedentarismo haciendo actividad física regular el tabaquismo tratar la obesidad la hipertensión la dilipidemia la diabetes mellitus y la enfermedad coronaria luego ya en cuanto a medidas específicas las recomendaciones de la guía del 2021 sobre el tratamiento farmacológico indicados en los pacientes con insuficiencia cardíaca de una facción de eyección menor al 40% que tiene una escala de linea del 2 al 4 la recomendación clase 1A que es lo más alto en cuanto a la evidencia que se recomienda para reducir el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca y muerte son los llamados 4 fantásticos que son los inhibidores de la enzima angiotensina convertidora de angiotensina y también en este grupo se encuentra el ARNI que es el inhibidor dual de la nepilicina y del receptor de angiotensina que es el entre esto que como tal es el sacubritil-versaltán ese es uno de los 4 fantásticos 2 los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2 que son el ISGTR2 como la dabagrifocina beta bloqueadores como el visoprolol que es específico bloqueador beta 1 sin efecto sobre los receptores beta 2 y un antagonista receptor de aldosterona como lo es la espironolactora estos son los 4 fantásticos ya aquí diapos que solamente van a tener ustedes que son en cuanto a las 2 y las 2 iniciales y las 12 objetivos a alcanzar en estos pacientes lo mismo con los demás remedios lo voy a ir al tanto pero eso lo van a poder disponer porque la clase va a quedar grabada eso y aquí es donde lo he mencionado los llamados 4 fantásticos que son estos 4 fármacos y acá los niveles de evidencia y esto de los 4 fantásticos de verdad se llama así el paper Hair failure treatment de Fantastic Four que es un paper de verdad que habla sobre estos 4 remedios que tienen la evidencia más alta en cuanto a reducir lo he mencionado que es la muerte y la hospitalización eso y aquí un anexo que la verdad me gusta harto comparar los precios de los remedios cuáles son entonces por ejemplo en el april una cajita te sale 900 pesos la cruz verde y el entreste es súper caro te sale 70 lucas prácticamente una caja de 28 comprimidos y de hecho es un comprimido hay pacientes que de repente toman 2 al día yo me acuerdo un paciente que me llegó a la urgencia que me contaba que él gastaba como 200 lucas al mes en el trestop así que es caro caro pero bueno es en realidad el medicamento que tiene la mayor evidencia eso y aquí solamente un resumen sobre cómo actúan los IGTL2 según otra guía que eso es otra clase que tengo preparada que es de la American Diabetes Association del 2023 que está aquí atrás de estos esquemas que los traduje y muestran la eficacia de estos para ahora como manejo hipoglicemiante que tiene una eficacia alta que no produce hipoglicemia pero que tiene un precio alto y lo importante que por qué lo coloqué en esta presentación por esto de acá tiene efectos cardiovasculares cardioprotectores y también nefroprotectores eso y aquí como datos nomás por ejemplo para que conozcan los costos de este farmacolada para glifosina en la cruz verde nuevamente siempre coloca la cruz verde porque es la que tiene acceso más fácil a los medicamentos y ver los precios está todo en su página entonces es fácil ver esto entonces por ejemplo una cajita de 28 sale 43 mil pesos y en una farmacia comunitaria que ya es como el precio más real sale la mitad que esto es la me conseguí en su momento lo que es la lista de fármacos y de los precios de la farmacia comunitaria de Angol que es de donde soy eso y una pregunta así como típica y dónde están los diuréticos dónde están los arados dónde están los sartan la verdad es que son mencionados como otros fármacos recomendados a considerar pero en casos seleccionados por ejemplo los diuréticos de asa la furosemida en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y clínica de congestión los diuréticos están recomendados para aliviar los síntomas y mejorar la capacidad de ejercicio y reducir las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca mientras que los arados en los sartan se recomiendan en pacientes que no toleran el ojieca o el indra que era el entresto para reducir el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular hoy en día solamente se recomienda como alternativa ya que ningún arados ha demostrado reducción de la mortería por cualquier causa en estudio algún respecto a los anteriores a los que mencionaba al enalapril el enalapril es superior al aragos en cuanto al manejo de la insuficiencia cardíaca según lo que nos dice la guía del 2021 eso y ahora si entramos a las medidas específicas ahora ya pasamos de la defracción de eyección reducida ahora son los que son ligeramente reducidas que son este FEBI del 41 al 49 se puede extraer algunos datos de análisis de subgrupos de estudios con fracción de eyección conservada pero ninguno de ellos logró el objetivo principal aunque actualmente no pueden establecerse recomendaciones firmes sobre tratamientos específicos la guía incluye algunas recomendaciones para guiar el tratamiento en este grupo de pacientes pero aquí el nivel de evidencia es clase 2B es menor entonces última recomendación clase 1 paciente con congestión se recomienda el tratamiento diurético para aliviar clínica eso es lo mismo tanto en la confracción de eyección reducida como en las levemente reducidas si está conjectivo darle furosemida y la recomendación clase 2B es considerar el uso de estos fármacos para reducir el riesgo de hospitalización y muerte que son los mismos que mencioné anteriormente eso y como ven aquí la tabla nos lo muestra así nivel 2B de evidencia y ahora sobre las confracción de eyección conservada porque son las fevis sobre 50 la verdad es que no se ha demostrado una reducción de mortalidad de los pacientes con ningún tratamiento pese a falta de evidencia sobre tratamientos específicos muchos de estos pacientes igual están recibiendo los tratamientos que mencionamos pero que se sepa que no hay una evidencia firme que diga que realmente es útil lo importante aquí es identificar y tratar los fractores de riesgo subyacentes la etiología y las comorbilidades cardiovasculares y no cardiovasculares y se recomienda tratamiento diurético de las pacientes con congestión para aliviar los síntomas y signos de insuficiencia cardíaca y aquí nuevamente las tablitas que hablo que se recomienda el cribado y se recomienda el tratamiento diurético para aliviar los síntomas en cualquiera de las de las insuficiencias cardíacas eso y aquí nuevamente no voy a hacer lectura de esta diapositiva pero también si quieren a pesar de que esta presentación va a estar grabada pueden tomar un pantallazo esta presentación tenerlo y queda un resumen que cumple el objetivo presentado al inicio que es hacer un algoritmo tanto para el diagnóstico como para el tratamiento eso y aquí nuevamente otra pregunta ahora ¿cuál es el examen fundamental ahora para no puta para guiar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca bueno la pasé a mostrar pero claro el examen aquí para guiar la insuficiencia cardíaca el examen fundamental es el ecocardiograma el ecocardiograma no es para el diagnóstico es para clasificar la insuficiencia cardíaca si nos llega un paciente a la consulta y tiene está con crédito está con edema de extremidades inferiores nos dice que se cansa hasta cuando se viste no le vamos diciendo no no tiene nada tenemos que pedirle el eco no podemos adelantarlo podemos ir haciendo estudios entonces el paciente tiene insuficiencia cardíaca y también hay que ir acelerando el estudio para o sea derivarlo a medicina interna porque como vimos recién todos estos medicamentos son bien caros entonces la idea tampoco no es siempre factible que el paciente se los compre y la evidencia nos dice que son medicamentos que van a reducir la mortalidad entonces eso nuevamente otro espacio para declarar dudas preguntas lo que quieran eso es eso igual cualquier cosa si tienen dudas no no duden en hablarme nomás por por en mi instagram y eso y ahora ya casi terminando disculpa hola hola como estas saludo a todos bueno oye felicidad a ti y a la directiva a todos que están acá presentes oye yo quería hacerte unas preguntas cortitas ya dime nomás está súper bueno el resumen mira bien concretas las preguntas eso es lo que tú mencionaste lo de los cuatro fantásticos o sea eso es de regla cierto o sea todos los pacientes idealmente debes tener eso especialmente lo de fracción reducida exacto sí eso es lo que habla la guía la regla super oye y lo otro lo del ara 2 igual está interesante porque cuando yo estudié la claro decía que a nosotros nos enseñaban que podía ser IECA o ara 2 claro era el o ara 2 sí pero ahora entonces IECA de elección sí sí interesante sí a mí también no disculpa no sí dale nomás Ricardo no es que interesante porque fíjate que el ara 2 en la práctica clínica ahí es curioso porque al final actualmente lo que más se está usando lo que más se está usando es el ara 2 de hecho por ejemplo en el protocolo Hertz de hipertensión en lo que está al comienzo el ara 2 claro sí en los artángeles en los dipinos sí sí la verdad es bien llamativo sí no pero bueno hay que tomarlo en cuenta y lo otro lo de lo diurético ahí se puede usar ¿hay alguna recomendación de furos o de hidro? no de furos sí de furos lo clásico sí súper oye no es genial pero yo solamente quería comentar acá todos los futuros colegas que hay que tener mucho ojo o sea en realidad el cuadro de este cuadro es como bien evidente entre comillas entre comillas es bien sugerente la sintomatología pero cuando uno enfrenta al paciente igual tiene que saber distinguirlo porque los pacientes que no son médicos obviamente no que hacen estas cosas los pacientes te tienen cualquier cosa o sea doctor me siento me canso doctor me siento raro y puede ser una claudicación intermitente puede ser que tiene una coxastrosis puede ser cualquier cosa de verdad a lo que voy yo es que la responsabilidad de uno obviamente saber orientar y tener ojo para ver que es un tema cardíaco y que no es una claudicación intermitente o que no es un tema respiratorio por ejemplo etcétera así que eso felicidades muy bien gracias un saludo un abrazo gracias y ya ahora voy a dejar de compartir voy a traspasar voy a hacer el sorteo de las personas que participaron el listado este de acá un segundo a ver es copiar esto aquí lo pego acá agua comenzar no es el título válido sorteo cuatro libros el ganador uno cuenta regresiva cinco segundos y comenzamos ahí están todos los participantes confirmar confirmar aquí está el botón comenzar entonces el ganador de los cuatro libros es Benjamín Rodríguez felicidades Benja RJ98 ganador de los cuatro libros ahí me voy a contactar con él durante la semana eso y ya lo último lo último lo último solamente algunos mensajes que me gustaría entregar que uno no todo el que lucha tiene éxito pero todo el que ha tenido éxito es porque ha luchado yo perfectamente puede ir mal en alguno de estos exámenes lo que me queda pero la verdad es que a mí lo que me importa es el proceso que hay detrás el trabajo yo no soy DACA de Temuco soy Dangol entonces siempre he tenido el ejemplo de una familia bien luchadora que me ha inculcado eso lo segundo lo más importante a la hora de responder a una evaluación oral frente a una convención es mantener la calma y expresar la idea de forma ordenada aunque tengan dudas de de conocimiento ordenense es lo más importante como les decía al comienzo a mí me colocaron súper buenas notas en los exámenes y no lo sabía todo 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 lo más importante es ser ordenado y ya tercero no se dejen a sí mismos como última prioridad todos ustedes son personas muy importantes que merecen sentirse bien con ustedes mismos igual respirar hacer ejercicios jugar si les gustan los videojuegos salir etcétera eso y ya lo último muchas gracias por su atención que tengan una excelente noche y bendiciones acá tienen a un perrito que los va a bendecir eso eso era lo que les traía espero les haya gustado seba creo que Ernesto dice que tenía unos dudos a ver hola 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 como buena la presentación gracias me gustó la parte que el pro-NPS puede elevar por la pareja causa en el fondo serían como entre comillas falsos positivos de la insuficiencia cardíaca porque sería por otras causas que se le da pero hay un caso en particular que el pro-NPS está bajo pero sí existe insuficiencia cardíaca ¿te acuerdas cuál puede ser? como un falso negativo del pro-NPS no mira la verdad ahora no lo recuerdo te hago esa pregunta solamente porque a mí lo preguntaron en cardio es obesidad si te preguntan si les preguntan en algún examen esa cuestión es más rebuscada pero se lo pueden preguntar de repente sobre todo algunos cardiólogos se ponen medio pesados si elegí un tema de cardio en el examen es obesidad y no va a guardar exactamente por qué pero era porque aumenta la degradación del pro-NPS y disminuir la liberación por los adipositos bueno muchas gracias bueno muchas gracias por compartir la información muchas gracias no sé si alguien más quiere dar alguna cc la palabra y como lo digo igual pueden de verdad escribirme por el intro cualquier cosa que quieran decir bienvenido eso chicos entonces les que Gracias.